¿Qué es la preocupación e interés de la población? ¿Qué es la preocupación e interés de la población? ¿Qué es la preocupación e interés de la población? ¿Cómo podría ser posible? ¿Qué es la preocupación e interés de la población? Bueno, el problema es que la finalidad de la ley en el sistema previsional es que cuando la persona se retire, que no pueda trabajar más a los 60 años de edad, tenga una pensión para su vejez. En caso de que se modifique la ley para hacer devolución, entonces la persona nunca va a acumular fondos suficientes, su cuenta de capitalización individual para tener una pensión digna. Y se está hablando de un 30%, y 30% son aproximadamente algunos 10 años de cotización. Y la ley dice que tú tienes que tener 60 años de edad y 360 cotizaciones, o sea, 30 años cotizando al sistema. Si tú les quitas 10, entonces tendrías que ponerle 100 más allá. Lo que significa que entonces no va a haber, nadie va a estar pensionado. La ley no contempla eso, simplemente eso es para pensión exclusivamente. Hasta ahora la ley hace. Modificar la ley sería hacer una reforma estructural de la ley fuerte y profunda. Eso se lleva tiempo y entonces contemplar esa parte. Según tu conocimiento del tema y la dirección que dirige, sabemos que la DIVA es, de alguna forma, el defensor de la seguridad social o de quienes, de todo lo que tiene que ver con la seguridad social en nuestro país. Hay una solicitud, hay muchos sectores que quieren que esto se aplique. Tú entiendes que no es posible esta modificación profunda de la ley, el tiempo. ¿Cuál es tu visión sobre este panorama del 30% que están muchos hermanos solicitando y sectores de nuestro país? El tema, Carolina y amigos televidentes, es de que los que están planteando esa posición lo están haciendo por la emergencia que vive el país por el tema del coronavirus. Y yo creo que es demasiado poco tiempo para que el Congreso pueda abocarse a hacer una reforma estructural de la ley en ese sentido. Para mí eso se llevaría demasiado tiempo y yo creo que hasta en lo que tenga de daño sería imposible porque son demasiados sectores involucrados. Entonces hay que hacer una reforma sustancial de la ley para lograr eso. Bernabé, partiendo de todo esto y lo que nos dices acá, más allá de lo que podamos pensar sobre el tema, hay una realidad legal que tiene que ver con aceptar o no que se debe de reformas y demás. Nosotros entonces, partiendo de lo que nos dice, es imposible, es imposible en estos momentos que la gente cuente o que entienda que va a tener ese 30% de los fondos de pensiones. Eso es lo que nos está diciendo. No, con esta ley es imposible, con esta ley es imposible. Inclusive una institución, una fundación, creo que fue institucional de justicia me parece, que sometió un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y rechazaron lo que hicieron aceptar porque el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ray Guevara, conoce muy bien a la ley de seguridad social, fue el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social en el año 2012, cuando era ministro de Trabajo, y todos esos reglamentos pasaron por sus manos y yo me supongo que por eso ni siquiera el Tribunal Constitucional quiso recibir el expediente del recurso de amparo. Bernabé, desde la vida y como una institución gubernamental, ¿cuál es la posición de ustedes? Porque hasta ahora me has estado diciendo preguntas y opiniones sobre el tema, pero la posición de ustedes como institución o como gobierno, institución que pertenece al mismo, ¿qué puedes decir? Amigos televidentes, Carolina Laldina no es una institución de liberación, nosotros tenemos que hacer con eso, nosotros tenemos que pronunciar lo que dice la ley, pero que es una superintendencia en base a resoluciones, nosotros no podemos discutir opiniones porque la ley está ahí, nosotros no bastamos lo que dice la ley, guste o no nos guste, a mí no importa que me guste o que no me guste. Ahora bien, si tú me hicieras una pregunta personal a mí como Bernabé Matos, no como encargado de la oficina de la vida de aquí, yo te diría que yo estoy en contra de las AFP, que yo entiendo que son intermediarias, que no tienen razón de ser y que debería crearse un mecanismo de pensión y que la pensión sea por un sistema de reparto hasta que la persona muera, pero ese es mi parecer personal, no el de la vida. Entiendo perfectamente, o sea, planteado todo esto, lo que tenemos como información es que hay una ley establecida y que lógicamente como lo sabemos ya, si no hay una reforma y que debe de ser profunda y que conlleva tiempo y que el gobierno y la vida propiamente, tú como representante en este momento, o sea, ahí están basados en una ley, esto de ahí podríamos decir que no va a pasar, a menos que salen condiciones sociales que conlleven a esto. Es correcto, Carlos, yo estoy de acuerdo contigo, así es. Y para mí la presión fuerte va a venir en el 2026 ya cuando el sistema tenga 25 años implementado, que es cuando comienza la primera presión de procesamiento de la pobreza avanzada. Entonces hay que la población, los trabajadores van a sentir la necesidad de que las pensiones que van a tener van a sentir ricas y realmente no van a poder permitir vivir decentemente. Pero mientras tanto, como ahora mismo lo que está la gente está acumulando dinero, con una ganancia desorbitante, casi un 30% de la rentabilidad que genera la inversión del fondo, la gente no lo está sintiendo ahora mismo. ¿No entiendo? Entonces, pero de los 926 parantes, yo entiendo cada vez que la presión y la protesta, como ha ocurrido en Chile. Bernabé, ¿qué tienes que decirnos para la gente que nos ve a modo de orientación, como institución? Bueno, pues siempre llanamente que busquen las informaciones puntuales, para eso estamos nosotros en la vida. Pueden entrar a nuestras páginas, nos pueden llamar a nuestro teléfono, 809-725-5950. Y que no se lleven de lo que anda por ahí, esos videos, todo eso, porque esos videos que andan por ahí, son personas que no son documentadas, no conocen, piden la ley, la norma complementada establecida en la seguridad social, es un tema de presión, para aumentar con veracidad y con culturalidad. Carolina, ¿me escuchas? Mira, preguntarte brevemente, tú sabes que ahora la mayoría de médicos no están trabajando en los consultorios. ¿Qué pasa? Hay un dinero que el seguro te da para tú comprar las recetas. ¿Qué pasa? Que la mayoría, que la mayoría... ¿Tú me escuchas, Bernabé? Sí, que la mayoría, repite. La mayoría de médicos no están trabajando en sus consultorios. Ok, ya lo recuerdo. En su consultorio. Entonces, con relación a la receta, por ejemplo, yo tengo mi dinero que está ahí, a través del seguro para yo comprar mis recetas, mis medicamentos. ¿Qué hacer en ese caso? Mira, el afiliado que vaya a la farmacia con su receta, a buscar su medicamento. Si le llevan los medicamentos, la farmacia, debe comunicarse con su ARS, que en el reverso tiene la línea 1-200 de obligatoria, para que ya, mira, la ARS se ponga en contacto con su ARS. Pero si paga el dinero que pida factura con comprobantes vitales, y la guarda para que vaya a la línea a hacer una reclamación, ya que tiene 90 días para reclamar el reembolso del dinero gastado. Mira, muy buena gente, que ha gastado mucho. Claro. No están dando recetas. Los especialistas, por ejemplo, están dando consultas. Pero también puede hacerlo vía WhatsApp con el médico y presentar la receta en la farmacia. Se emitió una resolución. Pero, Amado, por aquí ya no están yendo a los consultorios. ¿Cómo la sellan? No es correcto, no es correcto. Hay un dato importante en ese sentido, Amado, que se emitió una resolución que ya se pueden aceptar las recetas vía WhatsApp en la farmacia. Claro. Pero tiene que estar sellada. Claro que sí. Pero tiene que estar sellada, la verdad. Eso está. Tiene que estar sellada por el médico. Pero si el médico la firma no hay problema. Porque pueda presentar una misma con una emergencia ahora. Claro. Porque lo importante es que se desvache. ¿Con el médico que la pasa? Lo sabe también que la forma se lo dice a usted el interés se abre el mercado. Ahí está el junto. Ya la ley pasé el junto. Es un beneficio. Ya para cenar. No. Son las 10. Son las 10. Sí. Las oficinas están abiertas. El personal en qué horario para culminar. Dos minutos. Que me regalen dos minutos para leer estos mensajes. Nosotros tenemos la llamada telefónica. No hay personas, pero el personal está ahí. Pero tenemos la página web www.cd.org. Están todos los servicios en línea ahí. Y por ahí tú te comuniques y te dan todo el tiempo de respuesta. Y puedes solicitar cualquier documento. Y puedes reportar cualquier reclamación que te haya. Muchísimas gracias, Bernabé, por tus orientaciones. Te vamos a llamar con más tiempo. Sí, sí. Amado se robó todo el tiempo. El programa hoy. Se dice queja. Se dice queja. Señores, regálame un gusto. Atención al canal. Que nos regale dos minutos para leer estos mensajes de la gente que ha participado. Tenemos que José Abreu.